Sucedió hoy hace unas horas. Shakira humilla a Clara Chia tras hacerse de niñera de Milan y Sasha. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final. Comencemos. En redes se conoce como Chabar Beef a lo que de toda la vida hemos llamado lanzar un dardo envenenado o hacer un comentario ácido, algo que creemos que ha demostrado que controla a la perfección Shakira, experta en hacerlo. Grandes documentos gráficos de ellos son su sesión con Bizarrap o el TQG con Karol G, que ya se puede considerar otro himno del empoderamiento femenino tras una ruptura. Es por eso que tras que todo el mundo comentara las imágenes en las que Clara Chia hace de niñera de Milan y Sasha durante la final de la Kings League, donde los niños se llevan la reprimenda de su padre Gerard Piqué, la artista ha lanzado un sutil pero demoledor mensaje directo a su supuesto reemplazo. Como no ha dado tiempo a producir una canción, la de Barranquilla se ha conformado por compartir una ingeniosa foto en sus redes sociales en la que hace clara referencia al nombre de la nueva novia de Piqué. La creatividad es inagotable para Shakira en cuanto al nombre de Clara, se refiere, le inspira, ya que en esta ocasión ha soltado un Chiara Oscuro. Shakira juega con las sombras de la luz en su cara para utilizar este recurso artístico que incluye el nombre de Chia. Un recadito que la madre de Milan y Sasha comparte escudándose en la técnica de pintura italiana que consiste en precisamente, usar el contraste entre zonas iluminadas y ensombrecidas. Algo que han utilizado autores como Querevallo, Tinteretto y ahora también la intérprete de él, Wacke Wacke. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo dejarnos tu pulgar arriba y suscribirte a este canal para mantenerte actualizado. Nos vemos en la siguiente nota. Chau. Chau.